No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido manita el fuerte de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi puerta yo dímelo, es que no aguanto la gana, dame un chance. Hoy dice, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero aunque tenga mil amores, yo puedo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones, el mayor que yo estoy, hoy la quiero aunque tenga mil amores, yo puedo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. A vuela, vamo, no dejes que no te bla 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 Suelta la cartera o a la cama con el cha 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 Me mime, me mime, ya que me pego pero no sé nada Dime por qué, por qué Hace que ir a sol en la polea, su carro no julea Y bú, bú, que ya se coja la overla Llega malabitón y por primo la noquea Julea, juega un besito y se anotea Eso, eso, que se come con queso Tengo un proceso, suelta de su palo y freso Usa un bollaco con mi boca y mi peso, el palo quiere un hueso, aborzado en tu peso Y no sé qué es la cosa que tú eres de mi canasta, no basta, no basta, no basta, hey A la vista póngase la bota, dejemos que te lo te pongo de suena culeta No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la tiene en mi cama y no me intervete mi intención Y que no aguanto la gana, 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 gana Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de abue y guaná No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Gilbill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sácale chilpa al estarte Pétete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Amándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú pareces mi mano y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Ir a respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descontrarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apegué Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es banditándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Exclusivo en vivo Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo atrás tengo la pieza ¿Estás listo, selecta? ¿Estás listo? ¡Let's get it to Rambo! ¡Estás listo! ¡Suscríbete! 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 Desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale este dolor, pa' que sale este dolor. Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella, se robó mi corazón, hay que ser una querella. Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la baby que me lleva a las estrellas. Mi flan de coco, me pone mi sorioco, me pongo nervioso de solo a pesar que te coco. Ibo guiándome y llamaste así por poco choco, a mí tú no me engañas, eres loca con el loco. Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el quille porque a la que te pille. Un besos mojados haré que te maravilles, no vayas tan tranquilo hasta que en el Ferrari te explique. Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad guíándome, que está frío el corazón, desde que ella se marchó. Necesito de su amor, pa' que sale este dolor. No te lo voy a negar, no te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Estamos claros, estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby, besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata, como ella lo mueve. Sin parar, sin parar, las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el país, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, fue mala mía. Así es mi vida. Es solo mía. No importa lo que digas. En el mundo me quiere y por eso me invita. Ya pasé en el party y te encontré. No sabía que venía con él. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta. Tu novio se descuide y ahí entré. Aquí estoy yo, yo. Para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo. Más la mía, si te tumbé el plan con él. Aquí estoy yo, yo. Para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo. Dame tu número pa' volverte a ver. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, como la mía. Es que muy tragadito. Ya estoy buscando un melado. Si sabes que hay errores, no repito. Dile a tu nueva, bebé. Que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río. Yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no nos la cuentan los shows, ni partí ni el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra. Y que te quedo grande en la bichota. Tu bebé te fue, no pues que muy tragadito. Yo sé buscándomela, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. No, 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 no. No, 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 no. Mentirosa, no me importa que el amor te mueva. Oje, oje. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te da amor y el que te lo da hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas. Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no puedas mamá Pero ir de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te voy a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escúchase el remix, el pretty boy Toda la mano pa' arriba Con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis El booty que tú tienes baby es un arma Toda la nena red y ni que yo apretó la alarma Pa' que baje Prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena como dos Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Muévelo, hoy vamos a rompear La noche es papi Le gusta con los nervos Le dice la modelo Esa es la nena Que está aquí La que le dice la modelo Esa es la que yo quiero Esa es la nena de papá Un tipo muy con años que todo se nota Un tipo el quito que no pueda conar Que no la deja salir ¡Gracias! Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así, como duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina, prodita toda la noche perdié Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza En vivo Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea I like you, pum pum, girl Dile que bailando te conocí Cuéntale, 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 cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, cuéntale que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, cuéntale que no lo quiere ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mis motivos que entre razón Quizás te habrá el oído como ya el no O que mi hija es del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te volte Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas a coger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me juzgué Las chicas están bailando Pa' dar a mí más y más Ey, Yoni, ponle algo suave a la mami Algo como yo te deseo Algo buscándola en Japón Algo buscándola en Nueva York Uy, la votaste, Yoni Ahora escucha esto ¿Y Eris? Tuvo veloz con la boca hedionda Maldito sea el hombre que le habla A una cara con la boca hedionda Tiene cuatro años con la misma onda Dice Pochopan Le gritaba manso bobo Almentao chavacán Dice Rico Mi vecina de al lado Mi vecina de al lado Ya me tiene cansado Banana fama Do all of them Request mi banana Dice like Come on De no wango Baby One time Two time De no wango Dice like Come on De no wango De me cheat Sometime De no wango Dice like Come on De no wango I ever seen a girl She named Cassandra You tell me she She comes She from Colombia So I Can recommend My banana You know I De no wango What do you think of all I How do you think How 아주 Little Me Thermal Empire T scrip And No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que si esta es mariposa yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Me estoy volviendo loco, no me conozco Me mira al espejo y hasta parezco un monstruo Déjame robarte un beso tú que me la cura Con esa azuquita que me quita la amargura Es que con un beso tuyo hasta la vida se lleve Es que a lo mejor mi sentimiento se siente Por eso es que yo trato de robarte un beso No descansar ya se puse pa' eso Buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la roca No confío en mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, te doy uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Tú seas mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día tengo vida y es poderte tener Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella está por un accidente, no me importa si te crees No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así No me importa si es casada, no la quiero brindanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así En el taxi La conocí caminando por un barstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella está por un ganchiante No me importa si te es crazy No me importa si has de mí o por ahí Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así No me importa si hay cosa Yo no quiero venir, no, 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 no. Un poquito, te quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando, 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 bailando. Y ya se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 se le marca el toque de Victoria, Demonía, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia, el dúo de la historia, eléctrica, supersónica, Mónica, tú eres la mujer crónica, única, la abeja atómica, electrónica, regétona crónica. Bailando, 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 Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no puedo vivir sin ti Es que no dejo de pensar en ti Es que no dejo de pensar en ti Yo no sé qué voy a hacer Mi cabeza va a estallar Si no tengo tu querer mi corazón se morirá Trato de cerrar los ojos y mi cabeza no se calma No puedo estar solo, está muy grande en la cama No puedo seguir, no puedo sentir No puedo seguir si no estás junto a mí No puedo soñar, no puedo amar Necesito tu amor, por favor dámelo ya Yo no puedo vivir sin ti Yo no dejo de pensar en ti Yo no puedo vivir sin ti Yo no dejo de pensar en ti Es que no puedo borrar esas pasiones de amor Palabras y promesas están en mi corazón Es que no puedo cambiar si no puedo borrar Un amor sincero que me hizo soñar Es que no puedo tirar, mi recuerdo es al mar Si estoy atado a ello yo no puedo escapar Es que no puedo amar otra jeva de verdad Mi corazón es tuyo y no te puedo olvidar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 taqui Quiere un besito o un naki Uri explota como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la ticota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba Por el sol que te vuelva loca, loca, loca Yo sigo vacilando, los pernos olvidando, y me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, los pernos olvidando, y me rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Por tanto de lucha, María Lola y Ro, con la vida a los que no le he muerto, que aquí mando yo. Los pillamos, presentan Héctor Escó. María Lola, baby, yo soy un perro, baby, yo soy rico, baby, me siento las formas que no me contesto, y la acuaba, acaréceme, cuéntete, que esta noche no es un buen carete, me quedan de sola, y te ahoga, yo te ahoga, y en la cola, y corrí un marabó, pero yo voy a tener la bola, la mira, porque yo no tienes tu escuela. A mí me gusta que me dejan posía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo por lo más un buen amante Que importa con unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mando flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te dudo lo que yo no sé Yo no voy a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana El que le quita las ganas ¿Copio? ¡P'a tras! Pues este año el que relaa todos los cochones Lo va a exontar ¿Por qué no le gusta eso? Mi música quiere copiar So con esto ¡Vendo! So bon So bon So bon So bon O compre Vamos a mover Es un von Bajo la cama Digo es un von Bajo la sábana Digo es un von Con la puerta cerrada se vuelve un bow Son bow, son bow, son bow Me gusta montanela, tú eres un bow Me gusta saldilla, tú eres un bow Me gusta el gato, tú eres un bow Todos los mariflores, ellos son bow En las 42, buscando el flow Y muchos de los viejos, ellos son bow Agarran a las jóvenes, eran su flow Eran dos, veintidós Son bow, son bow, son bow Tu mejor amigo, digo es un bow Desde que tú conoces y yo son bow Son la pala, pala, pala en la boca al go Con eso alza la mano, si no eres un bow Ya me ve, ya me ve, ya me ve Con eso alza la mano, si no eres un bow Ya me ve, ya me ve, ya me ve Por tu vestidito te corté Tu planita encantadora Y tu cuerpo y tu angelita Ya se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano Y se oye la conquista final Bailar contigo Es la certeza de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraíso Bailar contigo Bailar contigo Con vos te miro Cuando cantaditas basta de mi lado O prefieres que bailemos abrazado Y comprender Quieres la luz en mi camino Get M's and then stack em Don't live up and just back us Excus me Mr. DJ Bitchy girls get loud Now let me hear you say Na 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 I've been winning with the women since I was a kid And now I can't stop, won't stop Just like did it, oh, oh No, he didn't, oh, oh Yes, he did it, oh, oh, always winning Now it's time for millions Game fake, pick real, I'm ill I'm sick, so sick, I wish them well We turning up, we burning up We always moving, moving Further up, further up Dale, mami, fruta Que yo sé que te gusta Get M's and then stab them Further up, don't let them distract us Excuse me, Mr. DJ Further up, don't let them distract us Bailando así Tú no sabes cómo me provocan Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que esto es todo lo que era Y yo quiero escantela Y yo voy a tocar de boa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailes una forma que tu boca Te vienes que estás y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailes una forma que tu boca Te vienes que tocarte Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las venas, no te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese colisión está que bota flema Se encuentro al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Poco a poco tú verás que te enamoras Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú bailes una forma que tu boca Tenerse de estar y tocarte estoa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Poco a poco tú verás que te enamoras Nah le dicen que de lo que querés Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Romper con esa nena que me dice Así te quiero Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú que se fíe ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento no va a ser Te quise maquiar El mismo cielo Te quise maquiar La estrella Para poder Lo nuestro lo echaste por el suelo Por el piso ma Me levantó la mano Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzo Será porque con otra está Viviendo que a otra se pueda Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Cualquier recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale para el piso, no quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumba Cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Si cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Ay, mujer Echa el cuento como es Es historia es al revés Tú lo sabes y yo también DJ, DJ Ay, mujer Dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa poquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo Esa poquita la besé yo Ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo Con lo que tengo yo Y yo, y yo Santica de día, de aulita, de noche Le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te deja ya te agarra, te hipnotiza Te domina, te devora y te lo vacía Para el corte Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Sienta el magnétimo Tu cadera es la mía Hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene Con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En estático todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte Ya no me la cambie Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Amarrese en los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ya dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Pon a flotar las neuronas Pero no te vayas en coma Con la nota que tengo Siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto Y a mi mente no razona Y si se pone fresca Aquí mismo se detona Esto se baila bien Chilen con la nota Relájate Suéltate A lo que te explota Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte Ya no me la cambie Baile Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo Qué sabrosa Muévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Qué sabrosa Muévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda Todas las bellas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando En vivo Ven a bailar ¡Suscríbete! 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 lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Grato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Galvis, pero ha sido falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador, el gato volador, porquería de canción. El gato volador, el gato volador. Dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita. Muerte para aquí, muerte para allá. Dame tu cosita, dame tu cosita. Si te rita, es mi culadita. Si te rita, es mi culadita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!